Y así lo hará, casi lo puedo firmar, hasta el último día de su gobierno, pues hay una reunión importante y hay promesas importantes, querido, mi querido Ricardo Sevilla, en torno al Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Sí, hay muchas cosas que decir sobre el Instituto Politécnico Nacional, Vicente, sobre todo porque en últimas fechas las instalaciones de algunas escuelas de ese instituto se han visto tomadas por manifestaciones de estudiantes, por manifestaciones de los profesores, han tomado algunas instalaciones, han tomado las calles. El Instituto Politécnico Nacional tiene que ser apoyado y el presidente López Obrador lo sabe, justamente por eso me tengo la impresión de que hace este reconocimiento, asisten egresados de ese instituto, si no me engaño, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Ciencias Sociales. Entonces, ese instituto ha dado muchísimas personas muy relevantes, desde luego que hay personalidades que han egresado del instituto que son nefastísimas. Sobre ellas no vale la pena ocuparse, porque pues encabezaría la lista sin duda Ernesto Cedillo Ponce de León, pero el Instituto Politécnico, como lo dice uno de sus eslóganes, pues ha puesto la técnica al servicio del país. Ahí estuvo el director Reyes Sandoval, dio a conocer la importante colaboración de los proyectos estratégicos que ha tenido el Politécnico con el gobierno federal, estuvieron alumnos del plantel de Campeche y de otros lugares. Se les entregó algunos reconocimientos a los jóvenes que pasaron muy felices, muy exultantes, abrazar al presidente López Obrador, han estado trabajando, por ejemplo, en el Tren Maya, en los laboratorios pesados, en las locomotoras de vapor, aquí en la Ciudad de México y en otros estados. Entonces, la ingeniería, la ingeniería de adeveras de los egresados del Instituto Politécnico Nacional será pieza fundamental de lo que vendrá el siguiente sexenio. Está la promesa de la doctora Claudia Sheinbaum, que ha anunciado la construcción de 3.000 kilómetros de líneas férreas para trenes de pasajeros. Es decir, la cuarta transformación tendrá un segundo piso donde va a ser muy importante la presencia del Instituto Politécnico, un instituto, hay que decirlo, inaugurado por uno de los grandes presidentes de esta nación, que fue nada más ni nada menos que Lázaro Cárdenas del Río. Ha habido personajes muy relevantes, pues está Guillermo González Camarena, que fue el inventor del sistema de televisión a color, que fue egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Hay otros deleznables, como ese señor Ernesto Cedillo Ponce de León, pero ha habido muchas, muchas aportaciones a la técnica, a la ciencia por parte del Politécnico. Estaba yo revisando el listado de inventos que ha tenido históricamente el Instituto Politécnico, el Poli, como le decimos algunos cariñosamente, y pues ha habido cualquier cantidad de cosas que te imagines. Ha habido cremas corporales, ha habido aparatos para medir la glucosa, ellos son los creadores de la tinta indeleble, yo no lo sabía, y al revisar todas estas investigaciones, todas estas aportaciones de las tecnologías emergentes, pues nos vamos para TAS, porque ha habido cualquier cantidad de dispositivos que han ayudado también a la medicina, al abordaje clínico, para detectar diabetes, en fin, muchísimas cosas que el Instituto Politécnico Nacional, pues como institución pública, ha logrado llevar a cabo. El reconocimiento que hace el presidente López Obrador me parece fundamental, pues ahorita le está ganando, y me duele mucho decirlo, le está ganando terreno el Poli a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojalá que le pongan mucha atención a lo que se está realizando en las diferentes escuelas del Politécnico, porque van a seguir dando la nota. Yo creo que los estudiantes, los profesores que están ahorita exigiendo que se les pague, por ejemplo, pues con este tipo de notas deberían de subirse al tema y decir, háganos caso, porque lo que nosotros estamos exigiendo es una mejora a la educación de lo que está sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional. Lo que hace el presidente López Obrador me parece excelente. Darle el reconocimiento que no se le había dado a ese instituto y la promesa, insisto, de la doctora Claudia Sheinbaum para seguir trabajando de la mano con el Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, van a seguir dando la nota porque están aportando muchísimo. El listado que estaba yo revisando, pues es larguísimo. Igual se lo subimos en un hilo en Twitter para que usted vea las grandes aportaciones que ha hecho esa institución al desarrollo científico, tecnológico de este país y que es mucha. No se quede usted con una con una parte. Aquí no son solamente inaugurar, cortar listones. No, el presidente López Obrador sabe muy bien lo que está haciendo. Incluso cada uno de los que participaron hoy en la mañanera hizo su reconocimiento. El doctor Diego Prieto, por ejemplo, director del Instituto Nacional de Antropología Histórica e Historia, dijo yo también tengo parte politécnica porque la escuela de donde soy egresado fue también inaugurada en épocas de Lázaro Cárdenas y el politécnico fue inaugurado en el 36. La escuela donde estudió Diego Prieto en el 39. Así que todo está de la mano. Si trabaja el Pol y la UNAM juntos y todo el pueblo de México van a venir muchas cosas buenas para nuestro país. Así que no dejemos de darle seguimiento y de pedir que se apoye a estas escuelas porque estaba yo viendo las notas de prensa también y ha sido terrible que en la UNAM no hayan dado cabida a los jóvenes que quieren continuar estudiando. Y desafortunadamente también está sucediendo algo similar en el Instituto Politécnico Nacional. Así que no dejemos a nuestras instituciones morir porque ahí se está preparando educativamente el presente y el futuro de nuestro país a través de los jóvenes. Así es, mi querido Ricardo Sevilla, como siempre maestro, es un placer escuchar tus análisis, tus comentarios, tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a tus diferentes trincheras? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, sígame por favor a través de mis redes sociales en x arroba sevillacritico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más. Sígame en paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes a la información. Claro que sí, te mando un abrazo maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin...